El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana en San Luis Potosí informó que serán los municipios quienes, de acuerdo a su empadronamiento y registro de los vehículos regularizados, deberán presentar los proyectos para realizar obras de pavimentación en cada una de sus demarcaciones. Por esa razón, se establece un porcentaje y corresponde a los municipios presentar los proyectos para pavimentación de calles del propio municipio ante la Secretaría de Finanzas. El proyecto se presenta por parte de los alcaldes a la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Finanzas hace lo propio ante la Federación para que se valide ese proyecto y si cumple los requisitos, se hace el trámite respectivo para efectos de ejecutar la obra. Es el proceso que se realiza. Además, informó que la regularización permitirá constituir una red informática de consulta a nivel nacional para proporcionar certeza jurídica en la propiedad, la posesión y el uso de vehículos y con ello crear condiciones para fortalecer la seguridad pública. Corresponde, de acuerdo al decreto, a los ayuntamientos en los cuales se registran cada uno de los vehículos o se empadronan, porque cada regularización de vehículos se empadrona de acuerdo al municipio en que se registra. Aun cuando se realice la regularización aquí, se proporciona el domicilio del particular en donde vive en un municipio diferente. Con la implementación de los cinco módulos de regularización de vehículos en todo el Estado, la Secretaría de Seguridad reportó un acumulado de más de 92.045 vehículos de procedencia extranjera debidamente legalizados. Sí, la Secretaría solamente, de acuerdo al decreto, es dar cobertura respecto de la regularización para la expedición de las placas y la tarjeta de circulación, pero también la recepción de los documentos. Puntualizó que la Secretaría de Seguridad interviene en la cobertura en cuanto a la regularización para la expedición de las placas y la tarjeta de circulación, además de la recepción de documentos.